¡Seguros! ¡Ande! Ok, bueno, estamos de una vez bienvenidos a lo que es el post-show de la... Cortura del E3 2017, la presentación de Sony. Bueno, ¿qué te pasó, Sony? Antes eres chévere, ¿verdad? No sé, yo lo sentí como Microsoft. Sí, definitivamente. Yo siento que es extraño, porque normalmente los E3 tienen momentos muy altos y momentos abismales, ¿verdad? Es toda una montaña rusa de sentimientos, pero en realidad esta E3 ha sido toda muy tranquila. Muy tibio. Muy, muy, exactamente. No ha habido muchos saltos. No ha habido cosas interesantes, pero las cosas interesantes que han salido tampoco han sido tan impresionantes. Por lo menos a mi gusta, excepción del remake de Shadow of the Colossus. Bueno, yo entiendo que eso es una cuestión muy personal. Sí. Y en realidad el resto de las cosas ha sido como... Igual, digamos, las cosas malas han sido no tan malas. Y yo a veces he sentido hasta buenas sorpresas, como el juego de los Rabbids y Mario, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y yo siento que esta conferencia es exactamente en compás a eso. No hubieron cosas tan impresionantes. Hubieron un poco de noticias de cosas que ya se sabía que venían, como Spider-Man, como God of War. Game Day Zone. Game Day Zone. Algo de Ojo. De Ojo. No salió Gran Turismo. No salió Gran Turismo. No salió Gran Turismo. Pero vieron que... Pero así lo mostraron antes. Ah, sí, algo. Sí, en el pre-show. Pero en las conferencias fue un faltante. Y terrible. Porque hay gente... Esa van a levantar porción. Y un juego de gran turismo se presentó el rey de los Juegos de Cabreras. ¿Y sí? Por el momento, sí. Entonces, a mí, y hubieron grandes postdocentes, Last of Us 2, algo de Final Fantasy, algo de Square Enix, siempre sale algo de Square, y ese VR, no, eso no cuenta, no había nada de Square Enix, siempre saca algo, siempre, siempre, que sea algo pequeñito, aunque sea algo que nos muestre, nos da 20 años después, pero muestre. Esta vez hubo real de Indies, y eso es terrible también, porque Sony, Sony venía, yo creo que el real de Indies lo están haciendo por otro lado, porque ya anunciaron Undertale para Play 4, con una versión de colección y todo, y eso lo dieron en lo que fue el pre-show. Muy corta, muy corta, en realidad, como les digo, yo siento que ellos tenían más relleno, slash, hablada, pero vieron lo que le pasó ahí, la reacción positiva que tuvieron Ubisoft, que tuvieron... Bethesda, Bethesda, que tuvo Microsoft, y dijeron, mae, aquí hay que cambiar esta vara, sorry a los desarrolladores que hicieron volar hasta allá, si queremos que esto salga bien, no va a salir hablando. Y punto, y dijeron, está bien, eso fue lo que pasó, y el mae tuvo que cortar el speech que se tenía, en dos pedazos, rapidito, porque el mae iba muy rápido. Porque ni siquiera dijo chau, seguro se le olvidó en el estrés que se tenía, se le olvidó que él tenía que decir chau de alguna forma. Sí, no, y el presentador se veía tenso, el mae se veía que venía como... Sí, el mae venía lo que venía y ya. Bueno. No se vio el computador de siempre, ¿verdad? Sí, se sentía el mae. Ah, no, pero igual Kojima ya se había anunciado el... Es que el anunciado de Sony. Ah, Hirai. No, 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 él dijo que con esto nos despedimos, gracias por venir antes de... Sí, con esto lo debo antes de Spider-Man. Sí. Y yo me quedé, tiene que ser mentira. Sí, pero él dijo, los dejo con esto, los dejo del todo. No, sí, I'm going to kick off with this, pero para mí kick off es como para iniciar, ¿verdad? Que viene del fútbol americano, que el kick off es la primera patada que le dan a la vara. Bueno, vamos a ver rápidamente, entonces. Uncharted. Uncharted. ¿Low Legacy? Expansión. No, es una expansión. No, es un juego nuevo. Una nueva aventura, perdón. Una nueva aventura con una nueva protagonista. No. Bueno. No, Chloe es Chloe. Chloe es una protagonista del 2. Sí, ya sabía. Chloe es como un spin-off. Spin-off. Esa es la palabra. De Uncharted 2. Sí, no, fue de Uncharted con esta cosa, Tomb Raider. Sí, sí, es Chloe jugando Lara Croft. Lo cual no es un problema con ello. Sí, siempre. Sí, básicamente. Bueno, en realidad también me parece bastante bien. Me parece súper chiva que nadie nos quiera mantener viva la saga Uncharted, porque definitivamente Uncharted 4 tiene un final bastante puntual, por lo menos para la historia de Nathan Drake. Entonces ahí tenía que básicamente volver atrás. Sí. Porque en realidad no funciona. Me parece súper chido que te retome a Chloe, que es uno de los mejores personajes de toda la saga de Uncharted. Sí. Me parece súper bien también que Guerrilla te esté dando el soporte. De continuación a Horizon, como estaba diciendo, una IP nueva y una de las IP nuevas que más ha vendido en toda la historia. Y compitiendo con el Zelda nuevo, que eso es algo muy importante, porque salieron muy parecidos. Porque todo el mundo los comparó. Exacto. Y que logrará vender lo que ha vendido y lo que va a seguir vendiendo, compitiendo con Zelda, haciendo algo nuevo, eso es de verdad para que no los venden. Hay que reconocerlo. Sí, sí. Sí, claro. Incluso streamers que hasta que no terminaron en Zelda no empezaron a armar a eso para no jugar todos los juegos. Bueno, y... Que se parecen, que son relativamente parecidos. Eso también nos da pie a aguantarnos un toque más para los que no hemos comprado Horizon, porque quien quita que no tienen una versión Game of the Year o una Ultimate Edition que traiga ya, digamos... Sí, pero eso básicamente usted lo le puede hacer con todos los juegos. Sí, y no, ya viendo este que viene una expansión nueva y todo, más bien me reabrigo a la idea de comprar Horizon en algún momento. Yo todavía no lo tengo. ¿Por qué? Porque estaba pasando en Persona 5 y estaba esperando algo nuevo de Final Fantasy. Algo. Aniversario, que ya va a terminar el año y no ha salido nada. ¿Base gone? No, un momento. Pero el DC ya no viene porque sea aniversario, viene porque ya tenía que venir. Porque ya había salido ese juego, y tenía que haber salido a principios de este año. Si me permiten la palabra, yo diría que con juegos como Horizon y Uncharted me agrada este regreso a ese mundo de exploración y aventura. Claro, estamos de acuerdo. Y eso es algo que yo... De ahí más la bienvenida es que hubo por un tiempo atrás que como que eso se dejó muy de lado, muy abandonado y que prácticamente de ahí se le dio enfocado a otros juegos, especialmente de ahí a los third-person shooters tipo hombres de guerra 6.000. Pero este regreso es algo más que bienvenida de mi parte. Que agradece. Pero bueno, estamos hablando de Uncharted, una franquicia ya consoleada, y Horizon, una franquicia que está levantando. Que está levantando. Ah, no sé, exactamente. Ahora, ¿qué es lo próximo? Days Gone. Francamente, con Days Gone yo tengo que decir que hay una mejora enorme con respecto a lo que se vio el año pasado. Sí. Este tráiler que vi es un tráiler que tiene algo que no tenía el tráiler del 2016, y es que ese tráiler tiene personalidad. Se siente que el personaje está ya mejor trabajado. Es que el del año pasado, digamos, lo único impresionante fue la cantidad de monstruos en pantalla, ¿verdad? Pero es que anteriormente, digamos, el personaje ni siquiera hablaba, no tenía nada de personalidad, se veía genérico y se veía feo. El juego se veía muy feo, parece un juego de PlayStation 3. Ahora sí se ve que ese año, desde ese primer tráiler hasta hoy, han trabajado mucho en que ese juego se vea bien, y la verdad se agradece. Sí, sigue sin ser mi estilo de juego, no es algo como que, uy, ya voy a ir corriendo a comprarlo, pero admito que se ve mejor. Sí, se ve mucho más interesante. A mí me da mucho un estilo, me recuerda mucho a Uncharted, me recuerda mucho a Last of Us. Sí. Vamos a ver si en realidad. Lo que se agradece es que no es un juego genérico de zombies por ser zombies, hay algo más de enemigos que no son zombies, que es la misma gente. De hecho, algo que me pareció muy interesante a mí, en el tráiler es cuando él utiliza, los zombies no son tanto enemigos per se, sino son como una fuerza de la naturaleza. Son una fuerza de la naturaleza los zombies. El malo se utiliza literalmente como una ola para barrer a los enemigos. Sí. De hecho, ahí la verdadera preocupación es los enemigos que están en el campamento y no los zombies. Sí, la gente. Bueno, y quejarse, Vara, es un putado oso zombie, me caga a mí, ¿verdad? Sí, claro. Si no sale un putado oso, ya me cago, pero el zombie, me cago el doble. Ese diseño de oso zombie está muy bueno. Está muy bueno. Sí, me sorprendió. El oso está contento con el oso. El oso está contento con el oso y su camisa de los osos. Oso para los osos. Y, ¿qué te diré? Nuestro especialista con osos, aprueba los osos. Me sorprende que nadie ya ha mencionado que esto se siente muy como sonofanarchy. Y, por lo que el tiempo es un motero. Digamos, visualmente, tal vez, por el ride del motero, ¿verdad? Por eso. Es que ya, y el ma es como un motero. Tiene la chamarra de motero, la motocicleta, obviamente. Y de motero. Y la, obviamente, la hermana. También puma bota. Y el sentido de hermandad de los moteros, salir a rescatar a su compinche. Sí, sí. Maldado. Hermandad. 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 Bueno, vamos a pasarle un momento al spotlight, aquel tipejo que está por allá para que hablemos de Monster Hunter. Bueno, eh. Este, fuera de Monster Hunter. Sí, hay un par de cosillas que me llamaron la atención. ¿Cómo que hablemos de Monster Hunter primero? Pero voy a hablar de Monster Hunter. Este, sí, de hecho, no me lo esperaba para nada. Ya la franquicia tenía un rato de estar en Nintendo y yo siento que en una de esas, este, el trabajo con Sony es la oportunidad para que ellos puedan de ahí, como se ve en el trailer, buscar nuevas mecánicas, nuevas fronteras que no hayan explotado antes por, sí, por la... El espacio. Estando limitados por las consolas, tal vez, digamos. Sí, por las consolas. Los mares pueden llegar y hacer básicamente lo que les dé la gana. Exacto. Sí, siento que va a ser una... bastante prometedora. Sí, sí. Sí, yo siento que, bueno, yo es que he visto lo que está haciendo que el Capcom con Monster Hunter en Nintendo, no los juego, pero que está la línea normal y sacaron la línea para chiquitos, porque en Nintendo es lo que yo considero a la gente, y ahora en este sacaron una línea aparte, diferente, con movimientos que se ven nuevos, por lo menos para alguien que no conoce tanto la serie. No, todo es nuevo. No, no, obviamente no todo es nuevo, por si se ven movimientos nuevos se ve un estilo diferente. No, sí, el juego sí está bastante fresco, nada de lo que se ve ahí lo he visto en los juegos anteriores, salvo el mares cocinando la carne, digamos. Y el Rattalos. Y el Rattalos. Ah, sí, el Rattalos. No sé si va a ser de mundo abierto. Tiene pinta de... Tiene pinta de... Por el nombre pareciera. Sí, tiene pinta de... Pero sí, aún es muy pronto para emitir un criterio. O sea, ya vendió solo por ser Monster Hunter. Sí, exacto. Ahora toca ver qué más se puede hacer ahí. Aparte de eso. Bueno, luego tenemos Call of Duty. Carlos Dutti, ¿verdad? Carlos Dutti. No podía faltar. Carlos Dutti. World War II, Day of Night. Me parece interesante, definitivamente. Un juego completamente reaccionario. al éxito que ha tenido Battlefield 1 de la Primera Guerra Mundial. Se ve interesante. Hay que recordar que ellos son muy buenos para hacer también lo que son trailers. Ah, no, sí, claro. De hecho, es curioso el salto de Supermundo Fotorista Militar a... Ya hay un espacio que llevan rato de no explorar que es la Segunda Guerra. Pero es exactamente eso. Es una respuesta directa a Battlefield. Ah, no, sí, por supuesto. Incluso, más que respuesta es que hasta un teasing, ¿verdad? hasta un... Como hacer una reta. Bueno, y usted tiene una guerra... Primera Guerra Mundial, bueno, y tome, yo quiero guerra... Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Entonces... Ahora falta que el próximo va a ir al que sea en Vietnam. No, ya... Ya... Bueno, ya había un balance en Vietnam. La expansión de Bad Companions. Bueno... Ahí había otro Rising Storm. Eh, Monster Hunter. Solo de ti. Eh, con las de... A mí, digamos, a mí me parece interesante, digamos, a mí me parece que es un cambio de tema. A mí, que sí me gustan. Digamos, hay ciertos... Hay ciertos cosas que están un poco, digamos, bien robadas, digamos, como la carga de bayoneta, como ahí la vemos en pantalla, como el Laza Llamas de... 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 de Battlefield. Bueno, yo no sé. Dime, es historia. Es historia, madre. Exactamente. Claro, lo que pasa es que, digamos, si estamos hablando que, digamos, se lo está manejando exactamente, igual que el juego que salió y que te está intentando copiar, tampoco... Es que es como, es como... Préstame la tarea, sí, pero no la es igual. Es que... Es como cuando usted baja un brete de la U de Wikipedia, vaya, cámbiale aquí, cámbiale acá, pero al final es la misma mierda. Sí, básicamente. Pero bueno, se ve interesante, digamos, yo soy de las pocas personas que juegan el Call of Duty por la campaña, porque me parece que es una cuestión muy divertida. Ah, no, sí, las campañas son vacilonas. Entonces, son cuatro horas en las que solamente disparas. Cuatro o seis horas. Una galería tío glorificada, básicamente. Caminadas y disparadas y pasan cosas y todo está lleno. Es bastante divertido. Sí, sí. Entonces, Shadows of the Colossus. Eso fue una sorpresa. Eso fue una sorpresa. Como sí. La única sorpresa que hubo. Esa fue la única sorpresa. Esa fue una sorpresa realmente porque... ¿Y el Monster Hunter? Bueno, sí, el Monster Hunter. Francamente, no me esperaba el hecho de que vuelva Shadows of the Colossus. Y esa versión remasterizada para PS4 se ve increíble. Sí, la verdad se ve increíble. Digamos, yo desde que vi el templo en el fondo yo dije, ay no, pues de los amas de Shadows of the Colossus. Y cuando vi a la gente a la gente en los que yo dije, esto tiene que ser Shadows of the Colossus de fijo. Porque ese es exactamente como ese juego anterior. Y yo lo tengo muy fresco porque lo jugué hace poquito cuando salió el remaster para PS3. Sí, sí. No, de hecho yo tengo la versión remasterizada para PS3, la que trae también Aiko y me cago en la puta porque ahí viene esta otra, verdad, y bueno. Esto es además un remake completo. Sí, no es un remaster, es un remake. Eso es un desde cero porque hasta incluso los gigantes, perdón, los colosos se llaman grandes. Pero no hay fechas, como dice Josué, no hay fechas. No hay fechas. Así es como Redden ellos. De aquí a 15 años sale. Bueno, la gran mayoría en realidad decía 2018. Destiny decía septiembre de 2000, septiembre de 2008 también. No, Destiny no porque Bungie ellos publican en septiembre siempre. Esa es la fecha en los que ellos hacen publicidad. La opción era juegos que vienen ya unos que dicen 2018, y el resto cuando salgan. Pero por lo menos no se hubiera mencionado. Pero bueno. Una pantalla negra con los nombres. Ahora vámonos con Marvel vs. Capcom Infinite. Ya se sabía que venía, ya no presentó nada nuevo. Capcom mi nuevo. Yo soy fan de Mega Man a morir y aún así esa vara no me movió ni una vida. No, hombre, a mí tampoco. La dirección de arte se ve fatal. Mega Man es Marvel vs. Capcom. Mega Man y cero en un Mega Man. No, 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 no. No es tanto eso. Es que esa chulis se veía como un manequín. Se veía horrible. Ese Capitán América parece una papa. La madre fue la mirada perdida, o sea, horrible. Capcom nunca ha sido muy bueno para ser. igual, pero... Increíble que se haya ganado Netherrealm en hacer animaciones de cara y eso tiene... Ahora está metiendo esta historia en todo. ¿Quién sabe? Yo siento que Netherrealm tiene más maña con el engine que están usando ahorita. Yo siento que este engine nuevo de Marvel vs. Capcom, yo no sé cuál será, pero siento que tiene que ser un engine nuevo porque no lo tienen dominado. Para mí eso es un espacio muerto, la verdad. No me gustó para nada. No me movió ni una sola fibra, lo sentí muy soso. Ah, no, sí, claro. Sí, sí. Y qué amor ahí... Bueno, es que con Wolverine ya sabemos cuál es el problema ahí entre Marvel o por lo menos yo sé Marvel y Costa Rica representen. Marvel hace años hace años le prohibió por ejemplo a los dibujantes en convenciones de cómics dibujar cualquier cosa que tuviera que ver con X-Men slash Mutantes y Fantastic Hero. Sí, y sacar figuras también. Y sacar figuras exactamente también porque no quieren dar nada a Fox de dinero. El mariquín es espantoso y el Capitán Papa. Deadpool puede llegar a entrar en la tira pero Deadpool es muy popular y Deadpool siempre vende. Sí. Entonces hay que ver pero por ejemplo Deadpool no está en este Marvel vs. Capcom no está en Logan. creo que todos los personajes son de los cinemáticos. Sí, son de cinemáticos casi todos. No, esos trajes son de cómic por ejemplo ese Black Panther sale en un Marvel Knights me parece. Ese es el traje de Black Panther con dorado ese traje de Gamora también con el pelo corto ese traje de Marvel Now de Gamora Rocket bueno, ese trajecito anaranjado ya hace tiempo lo tiene Thanos siempre se ve igual también se ve igual está la Captain Marvel con el pelo largo que ella lo tenía más corto en los cómics sí, ya lo había cambiado sí, ella tiene el mohawk pero se le hace por la capucha que tiene porque Brie Larson no se va a hacer un mohawk para la película así de simple es que ella no tiene un mohawk es que ella tiene ella tiene la máscara esta la capucha y aquí tiene un hueco para sacar el pelo por eso se ve como un mohawk la que sí tiene mohawk en los cómics desde hace tiempo antes y creo que ahora lo tiene nuevo es Storm tormenta tormenta siempre ha tenido un mohawk siempre ha cambiado mucho cabello y ella no siempre lo ha tenido y ha tenido el pelo corto recuerda el chiste nadie cambia tanto el cabello como Bishop de hecho los maes cada vez que incluyen a Bishop en un story arc lo que más cuesta lo que más tiempo les toma es ver que nuevo estilo de cabello mi hermano dice que mi hermanito Roberto hola hermanos que Microsoft tuvo la mejor presentación pero mi hermano es medio niño rota entonces no le hagan caso Microsoft tuvo la presentación más larga con más juegos que no eran de ellos bueno son muy comercial lo que les interesa entender continuemos Marvel vs Capcom es una cochina si digamos la maldición de los juegos de Capcom inclusive digamos a mi me parece yo siendo Jessica yo estaría cuidadosamente emocionado con ese Monster Hunter porque Capcom 2 no no para nada es que digamos aquí no estoy de acuerdo con vos porque cuando se trata de Monster Hunter Capcom siempre tiene todo el cariño y cuidado hasta los DLCs es gratis Capcom ha cuidado mucho la saga Monster Hunter porque es lo que les da es Capcom es Capcom gente yo solo les digo tengan cuidado si les apuro y si los apuñalamos absolutamente todos los demás hay que tener cuidado a la hora no para nada es que Monster Hunter si es otro mundo prácticamente si pero es de la misma compañía uno muerde la mano que le da de comer muerde todo el resto exactamente por eso pero es de morder esa de morder la otra bueno y ahora saltamos al VR básicamente el VR el MOS se ve muy bonito si es muy bonito MOS es lo más bonito si lo más interesante sobre todo por el tipo de cámara no se veía como uno ve el ratoncito que es lo bonito entonces eso me hace preguntarme como voy a ver eso yo en VR no sé usted está ayudándole al ratón si pero diferente como que uno activa los mecanismos para que el bicho avance y le quita hazards y eso porque dudo mucho que uno controle al ratón MOS está bonito Skyrim ya lo vimos The Impatient me parece interesante otro juego debe llegar de susto Final Fantasy 15 simulador de pesca simulador de pesca 6 mil eso ya ya uno en el juego puede pescar ya uno en el juego puede cocinar ya uno en el juego puede sacar un pescado que lo tienen que llevar los otros tres más a sacarlo del agua eso no es nada nuevo eso no me vende a mí el VR si no me lo vendió pronto si ese era el el reveal grande de Square que es viasco ¿verdad? eso es nada más rumor porque eso no es un reveal grande el rumor era venía algo eso es algo la sorpresa sí exactamente que vieron sorpresa sorpresa si yo comprara un VR para jugar Final 15 sería un VR en donde yo pueda ver anotis yo me los vi a cagar en el Facebook a los madres de forma que así venían de una forma ahora God of War oh sí vámonos con la carne grande a mí me parece súper impresionante definitivamente sé que está mucho más enfocado por todas las las conversaciones que tiene Kratos directamente con el hijo que está mucho más enfocado a lo que es este personaje de personajes un punto muy que me pareció muy muy interesante fue al puro principio cuando Kratos tira el hacha que no se sabe qué pasa más con hacha hasta que sale Jormungandr ¿verdad? que bueno los que seamos un poquillo de mitología nórdica ya vimos que es Sendo ¿no? no, no es que aquí en los comentarios hay gente que también dice que es Midgar porque acuérdense que la mitología nórdica son dos serpientes Jormunga y la serpiente del mundo es Midgar la serpiente del mundo es Midgar y Jormunga es la serpiente que se come las raíces son dos serpientes diferentes entonces por eso cuando dijeron The World Serpent yo dije es Midgar porque Jormunga es otra vara completa bueno vamos a tener que mandarnos a hacer tarea de mitología nórdica igual vamos a ver cuál de las dos es porque todavía no ha salido a mí me parece que vamos a ver exactamente qué es lo que pasa en la mitología nórdica aquí en nuestra gran Wikipedia Jormunga también llamada la serpiente de Midgar ahí están ñoyos es una gigantesca serpiente que ronga Midgar hasta el día del Ragnarok ¿qué? yo tenía que eran dos culebras diferentes pero no es una sola lo que ellos son dos lobos pero bueno ahí tienen su lección de igual yo quería digamos seguir hablando un poquito de God War para mí el punto más importante que devela un poco el uso de la historia es que la serpiente los quiere ayudar eso significa que viene Kratos por supuesto a pasearse a todos los dioses ese más bien a jalarse el Ragnarok como se ve en el tráiler y yo decía ese chiquito tiene que ser el hijo de algún dios ¿por qué? porque él no no es el hijo de Kratos porque ella le dice él tiene que volver con su padre usted no es su padre él tiene que volver que es muy importante y él pasa en partes del tráiler diciendo usted tiene que crecer tiene que ser un hombre de verdad usted tiene que ser fuerte y él dice pero yo soy Curse yo estoy maldito entonces el Más es un semidiós a mí se me hace que ese chiquito va a ser loco no, no acuérdense me pareció en el tráiler corríganme por favor que el chiquito usa flechas de trueno sí son una flecha de trueno un par de ocasiones flechas de trueno bueno ¿qué va a ser? ah sí bueno puede ser tenés otra razón ¿qué va a ser así? no sé si ustedes vieron el cambio en el en el chiquito en el que se que está con para el tráiler del año pasado es diferente de hecho se nota como que le ha pasado tiempo y que ya le está más ha crecido un poco más puede ser que la parte del tutorial sea como antes como hace 5 años un flashback un flashback sí y el 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 Kratos lo está entrenando tal vez al principio se me ha dado inutilón porque no hacía nada pero el maestro sí exactamente el maestro aprendiendo por eso me hace creer que si no en este en el próximo Kratos puede que muera y ese chiquito sea el que siga pero ahí tal vez no fue mi padre pero para mí lo es es el que lo crió el padre es el que cría no el que engendra tienen unos likes ahí para que cuando ese juego salga Edwin se rape así completamente se deja la barba así como la tiene ese chiquito me dice rojo antes para el gimnasio todo día dos horas y gris en esto de la cara ya nos dicen que el niño se llama Ragnar Ragnar a mí me parece súper chido honestamente ese detalle ese detallazo fue la jarra griega lo más interesante de eso es ver que ha pasado mucho tiempo muy probablemente ya por este punto ya Kratos sea una leyenda ya nadie se recuerde a él es una leyenda porque sale de una vez directamente en el arte ella misma le dice que la gente sabe que si la gente se da cuenta de quién es él la va a pasar bueno sí de los dioses que ya se darán cuenta eventualmente los que saben que Kratos están en casa van a armar la gran puta ah no si se arma la de San Quintín y le tiran los Medi-Liun ejércitos bueno Capitán América me cago en tu escudo porque el mío es mejor Kratos tengo una chota así que me cago también en Thor y en la humanidad el hacha de Thor mata a dioses déjame Kratos la Kratos no hay intento pero sí hay que ver hay que ver y si los mata las manos de Kratos matan dioses ya 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 su mirada de pura ira mata a los dioses exactamente bueno vea mi hermanito que es fan de mi hermanito tiene 22 años verdad mi hermanito es super fan de Monster Hunter y dice que este no le llamó la atención es porque en realidad no mostraron mucho no se vio si hay multiplayer o no que obviamente tiene que ver algo siempre va a haber que es refrescante ver en ese gameplay digamos en efecto que todo está centrado en el hacha porque yo ya estabas harto de las hipotitas espadas con la espada contundente un hacha que un par de de machetes ahí con ya no sé esto es subjetivo ¿no le dice Calle qué? que es mucho más contundente con la temática nórdica ah sí eso sí por supuesto un par de machetes encadenados es Marvel ya salió el Special Ops de Marvel vs. Captain Infinite en Mega Man y por supuesto están asbocados Mario no se hace eso que no sé encasillen tanto en liturgia griega que ya la habían sobreexplotado ah sí por montones ya no hay ahorita el Iguopult también va a ir al Nirvana también ya no hay es que no quedó Dios griego ahí no termina esa vara son como Dioses cuando terminó 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 salió bueno ya terminó con el griego si se ha vuelto y sale Jesús oiga y si después de la nórdica se va para Israel yo que Jesús va jale o si se va para no sé India o al más le pasaron el chile bueno tiene dos opciones se sube a esa cruz o le te regamos ese pelón la cruz la cruz parece más humana parece más humana todavía puede todavía puede también bajar Egipto ¿verdad? sí sí Egipto Egipto no yo creo que solo bajando Egipto solo si viajan en el tiempo tal vez los aztecas eso estaba pensando aztecas o mayas eso estaría muy tuve mayas o aztecas cualquiera de los dos no si se los echa así o que le tira sonar la música de Hércules los viajes legendarios y en vez de Hércules es Kratos no jajajaja hasta donde yo recuerdo la serie de Hércules se agarra hasta con Drácula no es broma Continuemos Detroit become human Yo quiero que hable Silvia Es algo muy interesante Porque en el trailer pasado nos presentaban Como al robot Policía Y yo creía que iba a salir por ese lado El MAE investigando Qué es esto Por eso sonaba tanto Blade Runner Policía, Replicant Que va a investigar y ahora nos tiran El otro lado Por eso, exacto Como le decía yo a mi hermano Que Mario me decía Roberto cree que era más interesante El punto de vista del policía Y yo, qué tal si están las dos Las dos versiones Por un lado, los androides Que quieren que todo siga como está Y algún día tal vez tengamos derechos Y los más que dicen que no, queremos derechos No sería nada raro Porque en Heavy Rain eran como Cuántos protagonistas, un pichazo Si eran como cuatro o cinco Y se ve interesante El gameplay eso Que si de verdad Me afectan las decisiones Le da un replay value bastante alto ¿Por qué? Esa parte del juego La jugaría con... Esa parte del juego Me hizo recordar a Watch Dogs De esta forma Ah, con música de negro ¿Por qué? Solo porque el androide se ve negro Se ve No han dado ni liberación de esclavos Bueno ¿Ok? Es como cuando sale pegándose a la policía Ah, bueno Bueno, eso sí De hecho, una parte de la jugabilidad Me hizo recordar un poco a Watch Dogs En las diversas opciones que pueden tener Ojalá no sea como Watch Dogs Ojalá no Ojalá no Ojalá No, sí, ojalá no Como el primero o el segundo Porque me han dicho que el segundo Es uno de los dos Es que me han dicho que el segundo es mejorcito No, más bien yo he escuchado lo contrario El juego se ve muy interesante Puede dar para mucho Y como digo Puede tener un replay value muy alto Porque qué tal que yo me quiera ir primero Como dijo Sando En violencia Todo lo resuelve Después me quiero ir un poco más pacífico O hay un in between Porque tienen que haber varios Yo lo voy a ir primero in between Y después diría los extremos Claro Sí, es posible O inclusive combinar opciones Unas que sean en medio Luego otra extrema Luego otra pacífica Eso podría llevarnos a distintos finales Porque de fijo Va a haber más de un final Claro, siempre Siempre, siempre David Cage siempre Ah, no, sí, claro Hay que ver también Qué tan larga va a ser la historia O qué tantas opciones O qué tan ramificadas O qué tanto va a poder explorar uno Y por eso Qué tanto afecte sus acciones Exacto Porque esto también se puede Muy lineal No, no, no Los juegos de este tipo Los que somos Ray Rames Es más Es el sello De David Cage De estos juegos Por supuesto No, es la misma gente El David Cage De David Cage Bueno, ya se arregló la portada De Gurukwar Sí, sí, ya Esto lo habían puesto Como en rótulo Sí, sí, ya estaba Sí, ya estaba Sí, ya estaba Sí, ya estaba Ah, bueno Noticias Slowpoke con Sendo Sí Eso es cierto Y bueno Muy bien en realidad Detroit ¿Cuál es el que sigue? David Page Destiny 2 Destiny 2 ¿Tiene la palabra? Destiny 2 En realidad yo disfruté muchísimo Saludos a Thomas Que yo creo que yo jugué con Thomas Saludos a Fran Que también estaba por ahí Y a Asco de Tip A Marlon Marlon No es tu asco de tipo Metallica no está Metallica no está Pero Sí, definitivamente Yo disfruté muchísimo De Destiny 1 Bien que mal Si no por la historia tan mala Que tenía la falta Bueno, más bien la falta de ella Por el gameplay Y el compañerismo Que se crea alrededor De jugar con la gente Y yo esperaría Que digamos Que el juego me dé lo mismo Definitivamente No voy a irme Por la edición De 120 dólares Como la vez pasada Voy a comprarme la de 60 Y una de Esperar a que salgan Las decenas Sí, exactamente Siempre es bueno Siempre es bueno Esperar darle un chancecillo Pero el juego Va a ser interesante Se ve que Mientras tenga gente Con quien jugarlo Lo vas a disfrutar bastante ¿Qué tanto cueste eso? O sea, pelear con Preguntas bellas Con esteroides Pero esos bichos Esos bichos Ya sabían Crank ¿Qué es Crank? Es más Igual Tiene hasta la pantalla En la panza Digamos Esos bichos Eran Digamos En el decenio anterior Esos bichos Ya recontra habían salido Ellos eran parte Ellos son parte De un imperio Lo más que han sido Hay varias facciones enemigas Y ellos Han sido la única facción Que no había tenido Como ningún tipo De protagonismo Solo estaban ahí Como para Para hacer mooks Como para matizar Sí, pero el mooks Ya te dije No, mooks Mooks Con K Ah Sí, sí Estaban para matizar Un poquillo Pero ahora Si fueron Fue de antagonistas Entonces Sí, sí Exactamente Entonces vamos a ver ¿Qué pasa? Sí, me llamo Los clásicos Muñequillos Ahí Y bueno El cierre Que fue El hombre araña El hombre que araña El hombre que araña Que es muy parecido Definitivamente Muy parecido a Batman Eh Que no está mal Que no está mal Ya habíamos dicho Que el Spiderman Necesitaba algo Que lo hiciera interesante Que no lo hiciera Solo de Me guindo del aire Y ahí brinco Ah no, sí Obviamente Esto era divertido Sí, pero Había que expandir Un poco en eso Es una expansión A lo que ya se había visto Antes Tomando Un poco De otros juegos Por supuesto Y importante saber Que ya Rocksteady No está trabajando Más Batman El último Batman Que salió Rocksteady Fue Arkham Knight Y ya Lo más bien Entonces Tal vez es bueno Que ahora el juego Spiderman Venga a tomar ese espacio Sí Ah no, sí Por supuesto Además de que Spider-Man Es mucho más rápido Que Batman Ah sí, claro Batman es rápido Spider-Man mucho más Y se nota que usa más El espacio alrededor ¿Usted sabe que ese traje Me parece más basado en Spider-Man? Sí A mí sí me parece El de Spider-Man 2099 Un poquillo también Tal vez por el símbolo Por el símbolo Sí, por el símbolo Ajá, sí Un poco No tanto en 2099 De hecho Porque la máscara Es completamente distinta No me he traído Me refería por la araña Gojira Gojira no Gojira no Gojira no ¿Qué dijo? No Que Spider-Man Tiene algo que le guiño Ay A todos sabemos Que está Gojira Muchas gracias por acompañarnos Ahorita Eso es un cosillo Eso es un cosillo Bueno Está bien A ver Pero Es el Spider-Man Más parece una reña A mí lo que me parece Peculiar A mí sí se me parece mucho Al traje que tiene en Homecoming Con un poquito de influencia Eso pensé yo Como en 2099 Pero Me pareció peculiar Que el Mike fuera tan alto Definitivamente Es como Es que es posible Que no sea Peter Parker Sí No Sí es Peter Parker Sí es Peter ¿Cómo saben que es Peter Parker? Porque Mike sale al final Lo grabando con un teléfono Igual Ah, es que no No vi que era Mike Eso lo vi Sí, ahí se vio Era en Twitter Que era Mike El moreno Igual digamos A mí lo que me parece Es que definitivamente No va a ser No va a ser ligado a la película Eso es mi punto No, si va a tomar un poco De la película Fijo Pero Sin dejar de ser Algo propio A mí me parece Que definitivamente Por eso no va a estar ligado A la película Para mí mejor Sí, por supuesto No creo que vaya a ser un Bodre a la película Pero eso es un asunto aparte Aunque igual Yo creo que lo que va a hacer Es simplemente Tal vez tomar un par de guiños De la película Mientras va a ser Su propio mundo Obviamente Yo espero que lo único Yo espero que lo único Que tenga la película Si en caso Es un traje Sí Que es Los alternativos Que eso ya es un clásico En esos juegos A mí lo que más me gustó Es Cómo El personaje juega con Interactúa con el escenario Eso A diferencia de la saga Arkham De Batman Eso es súper fresco Porque Batman Era simplemente Se invitaba ahí A volar mandingo Con todo lo que se le ponga Por delante Y este Bueno, está bien Sí, está bien A repartir dolor Y Spider-Man B Se basa mucho A volar rejo Dijo Mesías A volar rejo A mi forma Emilia No sé Pregúntale a Gatubela Ah, no sé Bueno El punto es que El punto es que Me gusta eso De que hay mucha interacción Con el escenario Sí, definitivamente Las peleas Muy interesantes Y me gusta, me gusta No voy a ir de hoop A comprarlo Pero Yo sí Yo no Yo definitivamente Lo único que me vendió Sony Con este Yo posiblemente Conferencia fue Chao de colos O sea dice O de nuevo Muy lindo Pero sin fecha Tienes razón Bueno, de hecho Es un buen momento Para hacer una pausa Y decir los Descontrar con los personajes Dice Goyera Que él no espera nada De la película Porque es que Está enamorado De Andrew Garfield Bueno, ahí viene por usted Yo espero que la película Sea buena Yo honestamente Sea interesante Sobre todo Digamos por la actuación De ¿De Tony Stark? ¿Iron Man 5? No, no Tony Stark no De Ah, sí Que con esas bromas De Batman De No De Batman De Batman De Batman ¿Cómo se llama el actor este? Que también estuvo en Berman El que va a ser el El que va a ser de buitre El que va a ser de buitre Ok Ay, ay, ay Ay, ay ¿Quién es? Ay ¿Qué es? Ay Michael Kito Michael Kito Exactamente Eh, Dizum fue muy lindo Pero sin fechas Hubieron un par de fechas La mayoría Pero en realidad No era como muy definitiva O sea, como La mayoría Fueron en 2018 Yo acepto Este Temprano en 2018 Acepto Acepto Destiny Que ya Sábado Que es Y Marvel vs. Capcom Mañana va a haber una presentación especial De 12 y 30 A 1 y 30 De Dizidia Sí, es cierto Ya me decía Bueno, es que mañana comienza todo el podcast Ya me decía yo Ya Ya tenemos videos de videos de la arcade De YouTube Entonces Sí, exactamente Bueno, vamos a ver Diz y Tomás Que es Ulrich El hijo bastardo De Yodin Porque por supuesto Como buen dios Yodin anda bajando hijos En todo lado Y con todo tipo de cosas Gente y cosas Eh Bueno, Yodin se portaba mejor que Zew Le cuento Sí Con ese cuento De la espuma de Mar Sí O el cisne, madre Es como el Zeus La mejor Entre como Yu y ahora Que hasta embarazada Qué hijo de puta Apulete Zeus Vamos a ver Vamos a ver Qué más hay Eh Vale, dice Josué González Que Call of Duty No lograron dar lo que Battlefield Ha vendido El online La diferencia En ellos Entre ambos Por favor Ante Battlefield Vamos a ver Eh La gente de AIS Tiene que ser muy buena En realidad Ellos han logrado Comodarse muy bien Con Battlefield 1 A pesar de que a veces La cagan Porque hace poquito La cagaron horriblemente Con ciertos problemas Que tuvieron Pero Sí, sí Vamos a ver Hay que recordar Que la gente Call of Duty Básicamente Ese es el punto fuerte De ellos El multiplayer Entonces vamos a ver Si en realidad Lo hacen bien Yo sé que aquí Todos se llaman mucho Los niños ratas Y decimos que Minecraft Pero digamos Al fin del día Si no importa Si el juego Es bueno o mal Digamos No importa el desarrollador Si no importa Si el juego Es bueno o mal Si el juego Entretiene Está bien Ahí venderán Porque Todo se pasa De boca en boca Claro Si Horizon O el Zelda Calle Hey Una pausa Para Ok Lo único De boca en boca Que conozco Es ese Espantoso show De Canal de la Sabana Yo no caigo En sus bromas De doble sentido No, no, no Pongan sexual healing Que bueno Ahora Dice Max Mira Ya aquí es el de la barba Deme Estás viendo Kratos ¿De mí? Sí De Mari Igual Bueno Pronto verán mis princes En cosplay De Kratos Entonces Para que las compren Esa que es lo suficiente Está en esa Para que ya sea Es un calendario Es un calendario Sí Eso es la mudarse A Turrialba Vamos a ver ¿Qué más hay para abajo? Dice Víctor Eben quiere que el japonés De Capcom Le mierda algo ¿De qué? Le muerda Le muerda Pero un bajón Un raspalón Frudiano Ahí Ok José Dice que juegos sin fechas Definitivamente Bueno Tomás dice que Nintendo saca Metroid Y gana Porque Tomás Era Tomás Ah José dijo que Van deja plata mañana Para Nintendo Hay que ver qué hacen Que si hace un Nintendo Gana Es que es lo que pasa Es lo siguiente Con el diario Que está Jocman Comisionando Digamos Ya ha salido un Zelda No va a venir otro Zelda No va a venir rápido Jamás Ya viene un Mario Está en Foxconn Podio Ya anunciaron un Pokémon Lo único que queda ahí Es Metroid Si Nintendo Mañana saca Metroid Se gana el E3 ¿Force Federation 2? Fijo Fijo Y que se Por Metroid No sé Y como hizo la vez pasada Cuando sacó todo lo de Zelda La gente decía No le va a ganar a Sony Y llegó y sacó Toma el Link Y toma en esto Y la gente Ganó un Nintendo Si mañana Nintendo Se jaga un Metroid Se lo lleva Y que sea Metroid Ojalá que no sea Prime Yo sé que los Prime son buenos Pero queremos algo Queremos algo un poco más clásico Me cuesta decirlo Pero ahorita El que mejor Ha tenido una conferencia Ha sido definitivamente A mí Nintendo No me voy a ganar Dudo Yo también dudo Que tira algo Que ya no haya Ya anunciado Yo soy Guayikai Yo dudo demasiado Yo soy El más nintendo Aquí yo creo A mí un cambio Y honestamente Nintendo Va a hablar mucho Del Mario Y si anuncia un juego No va a hacer algo Para rellenar Algo pequeñito Porque son 25 minutos El Pikmin 4 Está casi listo Tal vez eso Y A lo mucho Tal vez un teaser Para el otro año Pero no me lo espero Del juego grande Yo probablemente Me espero El Smash Cuando mucho Yo creo Como juego Entre comillas Grande Sería Un port de Smash Para Switch Smash Pero bueno Eso es para Expectativas de mañana Si, si, si Mañana Creo que Deberían guardar Y bueno Yo definitivamente Diría que lo más Regulante De la exposición Fue Como dice aquí Johnny al cuello Shadow de Colossus Y GoFa Nos hicieron falta Yo creo que todos Estamos de acuerdo Nos hicieron falta Un montón de cosas Que nadie sabe donde están Hay que darle chance El TGS What's up experience Ya será Entonces ya Cubrimos todo A menos Yo no sé si alguien más Quiere alguna opinión En general De la No Yo creo que Yo tengo nada más Que decir Gracias Gracias Muchas gracias Yo solamente Diría que Las cosas Que la gente Quiere escuchar Es La persona Que se Lo sabe Bueno Esta 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 Presion Es una llamada Atención A Sony Sony Muéstrenos Muéstrenos Exactamente Que es lo que viene Grande Porque tienen Muchas cosas Ahí atrás Que todos sabemos Que las tienen Pero que pasó Con ellas Yo creo que con eso Ya Podemos dar por terminado Ojalá Sony Nos escuchara Sería bonito Sería bonito Les agradecemos Mucho a la gente Que nos mantuvimos Ahí vimos Que estuvimos siempre Digamos Entre 30 40 50 personas Muchas gracias A todos Por estar con nosotros Más bien Si se les agradece Montones Aquí digamos Aquí O muchos paralistas Hoy por suerte Que bueno Que tenemos tanta gente Que viene a dar Diferentes opiniones Verdad Exactamente Muy agradecidos Como siempre Como siempre Le hemos hecho A Silvia Que viene parte De esta level up Que nos ha ayudado Con eso también Y Bueno Mañana solamente Quedaría Nintendo Alas 9 y media 9 y media De la mañana A las 9 y media Puta A las 10 Arranca El 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 Sí Y son 25 Minutos Más o menos Entonces Y Después Es puro Treehouse Pero todos El Treehouse Tal vez Termina Termina No Mañana El itinerario Nintendo Está El direct El Torneo Splatoon Y ARMS Y Es el miércoles Ah ok Pero El Boken No estoy seguro Si Entonces Mañana es el Torneo Splatoon Y El Treehouse Y bueno Un día después de eso Vamos a tener El café pixelado De cierre Del E3 2017 Entonces Los acompañamos De una vez A que nos A que estén con nosotros Para Básicamente Decir Básicamente Quién fue el ganador Qué fue el juego Más grande Que anunciaron Cuál fue la nueva IP Más importante Etcétera Y cuál fue el fiasco Porque de momento Está bastante difícil Que le ganen A EA Sí Sí Claro Faye Ha sido el fiasco De fiascos Pero bueno Devolver 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 fue genial Devolver es Sí Yo pruebo eso Ustedes solamente Porque se dieron A los más Pegándose Luchadores Eso fue Y ahí les pegaron No tanto por eso Es que fue Es todo un viaje Loco Uy sí 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 Ahora todos Muy deconstruidos Ahora son muy silencios Productivos ¿Dónde está mi boina Pa' tirártela? Bueno Gente Muchísimas gracias Aquí en realidad Desde Tanto desde la mesa Como desde los muchachos invitados Como desde atrás Calle Que siempre ha estado Que ha trabajado un montón Todos estos días Les agradecemos Por todo su sintonía Les decíamos muy buenas noches Y los vemos mañana En la mañana Yo tengo hambre Así que Qué bonito Y sorry Que se vaya comiendo Pero yo tenía hambre Profesionalismo Profesionalismo Por todo su sintonía No te junte En la mañana No te junte No te junte No te junte Gracias por ver el video